Proyecto Alcance Extremo, Jauja, Perú Caso 11, Paulina Fernández, de 40 años Ella es prácticamente madre y padre para sus hijos, ya que el esposo que vive junto a ella es alcohólico y no aporta para cubrir sus necesidades. Paulina tiene cuatro hijos y tiene que trabajar para poder alimentarlos y cubrir sus necesidades. Actualmente ella trabaja en la chacra, pero así como todos los casos, ella realiza trabajos en las chacras de otras personas, es decir, no tiene un terreno propio. La casa donde ellos viven es de adobe y la parte delantera de la vivienda está derrumbada. Tienen un solo cuarto donde hay dos camas y dos colchones que están viejos y que comparten entre seis personas. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo caso, aquí en la casa de nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Paulina Fernández. Paulina Fernández, estamos en la casa de nuestra amiga Paulina, acá en Guaypampa, seguimos tocando muchos más casos. Ella, como ustedes lo ven, vive en este domingo de hogar y sobre todo, ella es una de las personas que queremos beneficiar con este proyecto Alcance Extremo. Yo sé que tu ayuda va a ser tan importante. Dime, ¿cuántas personas viven aquí en tu casa? Seis. 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 ¿A qué te dedicas? En la chacra. ¿Trabajas en la chacra? A ver, vamos a subir un poquito tu gorrito para que te vean tu carita. Ok. ¿En la chacra trabajas? Sí. Ah, ok. Y pues, lo que tú trabajas, ¿te alcanza para solventar los gastos en tu hogar? No, no te alcanza. Ella, pues, parte de su familia, tiene este colchón de suito que está en mal, en malas condiciones. Tiene su camita, está acá, por ejemplo, no tiene ni colchón, ¿no? Como lo ven, y duermen y tienen que sobrevivir en estas condiciones seis personas. Yo sé que tu ayuda va a ser tan importante y tan necesaria para que familias como la de Paulina puedan sonreír y puedan dormir cómodamente. Puedan descansar cómodamente, como muchos de nosotros tenemos el privilegio de poder descansar. Yo sé que tu ayuda va a llegar a ellos con una gran alegría dibujada en sus rostros. Así que recuerda hacer el proyecto Alcance Extremo con la Asociación Revolución Extrema. Seguimos con más casos aquí en Guaripampo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.